Yo no veo como una solución, un asilo, por ejemplo, seguramente será lo último, pero ojalá los asilos los tengamos en nuestras propias casas, que nosotros comencemos a trabajar por nuestros ancianos. No pensemos en ponerlos como en un fanal, que nadie les diga, que nadie les toque, hay que hacerlos bailar, hay que sacarlos a la calle, hay que hacerlos pasear, no, hay que compartir con ellos, y si te enojas, discutí, y si te alegras, pues alegrate con ellos, si quieres bailar, bailá con ellos, o sea, que formen nomás parte de nuestra vida.